San Lucas nace de padres paganos en Antioquía y es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Es de cultura griega y dirigió su mensaje a gentiles cristianos. Estaba muy bien educado en la literatura y era médico. San Lucas fue discípulo fiel de San Pablo, quien lo describe como Lucas, el médico querido. Desde su prisión de Roma, Pablo dice a su discípulo Timoteo, Lucas solo queda conmigo. San Juan Crisóstomo le llamó incansable en el trabajo, ansioso de saber y sufrir. Lucas no acertaba a separarse de Pablo. Es autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, en el que se narran los orígenes de la vida de la iglesia hasta la primera prisión de Pablo en Roma. La tradición relata que murió mártir en Acaya, colgado de un árbol. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina, Padua, Italia. El 17 de septiembre de 1999 se abrió en la Basílica de Santa Justina, de Padua, Italia, por decisión del obispo Monseñor Mattiazzo, para realizar comprobaciones científicas sobre su autenticidad, la urna con las reliquias atribuidas a San Lucas Evangelista. La Comisión Científica, presidida por el anatomopatólogo italiano Vitto Terribile Bielmarin, confirma que el esqueleto contenido en el arca de mármol del crucero izquierdo de la Basílica de Santa Justina de Padua, pertenece a un hombre de hace unos 2.000 años, fallecido en edad avanzada. Además han confirmado que la antiquísima caja de plomo en la que se conserva es la misma en la que fue colocado el cadáver poco después de morir. Pero el hallazgo más interesante es la comprobación del cráneo, que no estaba con el resto del cuerpo, ya que, según documentos históricos fidedignos, fue sacado por Carlos IV y llevado a Praga el 9 de noviembre de 1354, donde se venera actualmente. Según el Dr. Bielmarin, la coincidencia entre el cráneo y el atlas, la primera vértebra cervical, es total. La articulación cráneo-atlas, afirma, se considera altamente específica, del tipo llave cerradura. Esto, por tanto, es un argumento decisivo para la autenticidad de estas reliquias respecto a otras, presuntas, del santo. San Lucas es patrono de artistas, doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, cerveceros, escultores, notarios. Representado con libro, novillo alado, médico, pintado ícono de Nuestra Señora. Según la tradición, fue también pintor de la Virgen María, ya que su Evangelio es el que más habla de ella. Gracias. 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 Gracias.